De lejitos porque ando muy... Ayer me dejé caer unas fresas con crema y ando otra vez toda llena de salpullo de la cara. Y luego mira, me amaneció todo esto lleno de rojo otra vez. ¡Ay! Si no quieres no salgas, yo lo hago sola. Ya dale, ya, ya dale. Hola, 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 Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Pues no que ya dale tú. Tú eras el que está carreriando, tú. ¿Te vas a quedar callado entonces? No, pues dime qué parte digo yo. Pues ya sabes, si me quedo callado tú le sigues. Hola, 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 Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nosotros somos... Ruti en Matthew TV. La familia de payasos. Que impactará tu vida. Hoy es un día más de sábado de locura. Y... ¿Comenzamos? ¡Ya! Música... Gracias por ver el video 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 ¡Ahí! ¡Hola, Junior! ¡Eh, es un juego para divertirse, tú! Músico y el chale. Ok, tú, el músico. Músico. ¿Tú? El chale. ¿Y usted, tío? ¡Eh, no, pero mi tío no la puede reborujar! ¡Que la reboruje alguien más! Que no sea nosotros, yo. Sí, alguien de que no sean ellos tres. No, estoy grabando. A ver, que la reboruje Rachel porque... ¡No, no! El venado. El gallo. ¡Oh, no! ¿En serio, José? ¿Micha, tú dijiste? ¡Ay, no hubo tanto! ¿Yena, vamos a irme? Vamos a Yena y se están jugando ahora sí ocho dólares, ¿verdad? Es el último juego y el último siempre lo jugamos de a dólar. El último juego de la noche. Y es un dólar por carta, entonces... Pero vamos a La Yena, ¿verdad? Y va a ser chequeada. ¡Ay, va a ser chequeada, eh! Para que no hagan trampa. ¡Jajaja! ¿Qué, Junior? ¿Eh? ¿Qué, Junior? ¡Jajaja! ¡No, Dio! ¡Están despiertos! ¡Uuuh! ¡Nomás te falta el tambor, José! No, no, me falta el tambor. ¡No, la echa, ese! ¡El cantarito! ¡Y! Y no querías jugar, es el que más ganaste Qué bárbaro A ver quién quedó, a ver si no se me pasó algo Bueno ya es dominguito Domingo, domingo, domingo Y vamos de camino a buscar el hielo Para los lampados, snowcom, piraguas Y vamos para nuestra chulita, a ver Primeramente Dios, cómo nos va hoy Y nada, acompáñanos Ya ando aquí manejando, por eso no miro mucho la cámara Porque aquí en el freeway tengo que estar mirando al frente Chulito me acompaña Bruti y Saulito salieron por otro lado Hacer otras cosas que hay que hacer para la casa Así que bueno, continuamos Bueno aquí estamos con nuestras piraguas raspados Nuev comida, hoy tenemos de tamarindo De uva, de chicle, mamey, guava, fresa, coco, palcha, piña, limón, mango y piña colada Y pues nuestros kettle corn Nuestros algodones y nuestras palomitas de diferentes sabores Ya saben aquí mira Está de rico aquí con las congas y allá La comida puertorriqueña Buenos días Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Nosotros somos Ruti en Matthew TV La familia de payasos Que impactará tu vida Pues es un sábado de locura más Pero ahora no hemos grabado ni viernes ni sábado Ya luego les platico por qué Pero hoy es domingo Y hoy sí no los llevamos con nosotros Así es que comenzamos ¡Ya! Bueno Es dominguito El día viernes no grabamos nada Porque pues no hicimos nada La rutina de la semana ya saben En el trabajo, llegar, la comida Y aquí estuvimos toda la tarde Este Vino mi hermano No No el jueves No el viernes No vino el jueves Ah no, el viernes pues aquí estuvimos No hicimos ninguna cosa Nada más estuvimos aquí en la tardecita Después de la comida Nos salimos El sábado Ayer Ayer sí Fuimos a vender palomitas Fue el primer sábado que vamos Ya ahí Ahorita pues Todavía está caliente Pero ya está bajando un poquito Las temperaturas Y como ya están bajando un poquito Las temperaturas Ya vamos a empezar Bueno el señor que se pone ahí Ya va a empezar a ponerse Sábados y domingos Nosotros fuimos el día de ayer Fue nuestro primer sábado Y este Fuimos pues principalmente a calar A ver cómo nos va los sábados Y sí los sábados estaba pues flojito No hay tanta venta Estuvo muy lento Muy lento Pero pues era el primer sábado Ya nos calamos Ya vimos más o menos Que cómo es que Que va a ir un sábado Y este Llegamos ayer Compramos comida Para que nos la trajeran Aquí a la casa Porque ni siquiera salimos Hicimos Moving Night Día de película Noche de película Entonces hicimos Sabadito de De película en casa Y este Estuvimos toda la tarde Ahí en el cuarto Encerrados Este Escogiendo Hasta la espalda Ya nos dolía De tanto estar ahí Acostados Viendo películas Pero ya tenía Muchísimo Muchísimo Que no teníamos Un sabadito así De De descanso De película De De no hacer nada Porque otras veces Descansamos Por ejemplo El sábado en la mañana De ir a vender O de eventos O cosas así Pero Hacemos cosas De la casa Cosas pendientes Que haya que hacer En la casa O Cositas así Pues que hacemos Pero Ahora sí fue Completamente Completamente De descanso O sea Nada Ni siquiera Bajar del cuarto Y pues Que les grababan Las películas No se las podemos Grabar Este Y ya le dije A Matthew Hey Dale No hemos grabado Así es que Hoy Agarrarle esa cámara Bueno Aquí ya está Matthew en acción Ya está aquí Con todas Sus cositas Listo Puso su letrerito Sus sombras Todo Les voy a enseñar El sueño De Matthew Está atrás De él No No es Junior Atrás de Junior Una troca Más nueva Con su trailer ¿Verdad? Pronto Pronto Hay música O tengo que hablarles Mucho Para que no se oiga La música Me hice Un raspadito De Tamarindo Y ahí está Saúl Haciéndose otro A ver ahorita De qué sabor A ver si es cierto Que Que hace buenas mieles Don Don Matthew Está rica Ya puedes poner Tu Tu Changarro Ya puedes poner Tu negocio De De piragua Ya lo tiene A ver ahorita El de Saúl Si le doy Una probadita A ver Saúl ¿A qué sabe? ¿Chicle? Oh pues Ese es de chicle Ese no lo hiciste tú ¿Verdad? No lo hiciste En lo que llegan clientes Aquí don Don Matthew Haciendo un TikTok ¿Verdad? Para que nos sigan También en TikTok Antes de que lo quiten ¿Cómo? ¿Cómo estamos en TikTok? También como Ruth y el Matthew ¿Verdad? Sí, Ruth y el Matthew Te ve Ruth y el Matthew Te ve Donde quiera Nos pueden encontrar Así Y tenía que hacerlo Este porque Acuérdense que Ruth y Matthew Eran merengueros De corazón Merengueros y bachateros Merengueros y bachateros Y Saúl Come y come raspado El piragua Comete algo Don José ¿Qué es? Mofongo Y chicharrón de pollo Mofongo Y chicharrón de pollo O sea Pollo frito ¿No? Pollo frito Pero Con todo el Pellejito ¿Verdad? Esto es lo crujiente Miren ¿Ya acabaste tú, Saúl? Sí Es que Ahorita ya Es que ahorita ya nos estamos Es que ahorita como ya nos estamos quedando Hasta las seis y media ¿Seis? ¿O seis y media? ¿Seis? A las seis Pues ya se hambre Miren Yo estoy comiendo esto Es piernil Pernil Pernil Perdón Ay Pernil O sea Lechón asado Puerco Este Carnitas O Algo así Con arrocito Con gandules Estos son los gandules Son derivados del frijol Saben Del chichar Y todo eso Saben así igual Pero le dan un saborcito bien rico Y este Saúl y Junior Junior Por allá está comiendo Sentado Y Saúl acá está atrás de mí Viendo que grabo Ya comieron también Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo